En Tumaco nace esta iniciativa, Bici Biblioteca del Saber, con más de nueve años y con sólo una biblioteca pública. Nace por la necesidad de cultura, lectura, alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, con una programación totalmente variada. Muchas personas del resto del país, inclusive Pasto, piensan que la gente de Tumaco no lee, y eso es un concepto totalmente errado. En Tumaco, los niños no leían porque no tenían bibliotecas. Claro, si uno no tiene algo, pues no puede sacarlo para mostrarlo. Si uno no tiene un libro, pues uno no puede leer el libro, y eso era lo que pasaba con los niños de Tumaco, no tenían acceso a los libros. Desde el momento en que iniciamos el proceso de las Bici Bibliotecas, pues el número de lectores se ha incrementado 100%. Las bibliotecas son reconocidas a nivel municipal, inclusive a nivel departamental y nacional, por el fuerte impacto que han tenido en cuanto a la generación de procesos de lectura, escritura y oralidad. Un proyecto que se amplía y se extiende. Naturalizar el libro para culturizar a las personas es el objetivo primordial para fortalecer procesos que son necesarios como elementos de aprendizaje. Es una labor comunitaria porque las bibliotecas son espacios abiertos, espacios abiertos que se ubican en los parques para que todas las personas del municipio tengan acceso a estos sitios de acceso a la cultura. Estas bibliotecas fueron creadas con ese fin y estratégicamente pensando precisamente en la dificultad que tienen los niños y las niñas y la comunidad en general para acceder a las bibliotecas. En Tumaco el libro y los libros no han sido naturalizados y nosotros desde hace nueve años estamos naturalizando el libro como una herramienta importantísima y principal para el aprendizaje. En cuanto a sociabilizar y llegar más a la comunidad, las Bici Bibliotecas no tienen limitantes y anuncian que abren en agosto con todos los protocolos de bioseguridad. Pensando en varias cosas. Primero, hay un agotamiento psicológico de los niños y las niñas debido al encierro y no ha habido ningún tipo de oferta. Nosotros vamos a ofrecer las Bici Bibliotecas teniendo en cuenta todos los protocolos del caso. Vamos a tener dispensadores de gel, dispensadores de jabón, para que los niños y las niñas se laven las manos, para que los padres de familia que acompañan a los niños tengan también la posibilidad de hacerlo. El distanciamiento social va a ser estricto. Vamos a tener las sillas ubicadas teniendo en cuenta el distanciamiento. Nuestra tarea va a ser orientada en varios aspectos. El primero es una solicitud urgente para que los niños y las niñas tengan la alternativa de acceder a las bibliotecas. Pero el segundo, la violencia contra los niños y las niñas se ha incrementado por factores del encierro. Entonces, nos han solicitado desde la parte médica disponer de un espacio de atención psicosocial. Vamos a tener a un equipo de psicólogos atendiendo a los núcleos familiares allí en las bibliotecas para que se propongan algunas estrategias familiares en donde por lo menos esto contribuya a paliar un poco los niveles de violencia que se han incrementado como consecuencia del encierro.